Hola, mi nombre es Fabiola Nava. Hola, estoy por cumplir 26 años y como pudiste ver en las fotos, tú y yo no somos tan diferentes. Yo creo que lo único que nos hace diferentes es nuestra capacidad para caminar. Debido a que yo nací con una malformación en ambas piernas y pese a todos los tratamientos, se determinó que la mejor opción era amputarme ambas extremidades para poder llevar una vida cotidiana. Se me adaptaron unas prótesis con las cuales he podido vivir al máximo y desgraciadamente estas ya están muy gastadas y necesito de unas nuevas, un reemplazo. Pues esto porque tengo muchas metas por cumplir, por ejemplo terminar mi carrera, estudiar Administración de Empresas, seguir viajando y conociendo muchos lugares en mi país y en el mundo. Por eso el día de hoy solicito tu apoyo, ya que me cuento con un seguro privado o los recursos económicos para reemplazarlas. Y por ello el día de hoy te invito a ti y a todos los que estén viendo este video a aportar la cantidad que les sea posible para que de la mano de la asociación Ampubalia y los seguidores de Micochinito.com me puedan ayudar a seguir dando estos grandes pasos. Ten por seguro que tu aportación, sin importar la cantidad, nos va a ayudar en gran medida. Por favor, aporta lo que puedas y comparte este video para que más personas se sumen a cumplir este sueño. Aquí te dejo el link y pues de verdad, muchas gracias con todo el corazón. Adiós. Adiós.